Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Les damos la bienvenida a una emisión más de Voces del Senado. Hoy estamos de celebración. Estamos en el Día del Amor y Amistad en Colombia, también conocido como el Día de los Enamorados. Es una fecha donde los esposos, novios, prometidos y por supuesto los amigos dan muestra de su amor y cariño con un abrazo, con un beso o con una flor. Lo importante es hacerles saber a esas personas lo valiosos que son para nuestra vida. Y Tania, un feliz día del amor y amistad para ti también. Gracias Maritza. Feliz día de igual forma y feliz día a todos nuestros oyentes. Hay que recordar que hoy también se celebra un día importante, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y este es el Día Internacional de la Democracia, Maritza. Esta celebración lo que busca es que mediante eventos educativos se fomente la participación democrática. También quiero enviar un cordial saludo a la gente del municipio de Mitú, en el departamento del Amazonas, donde nos sintonizan a través del dial 88.3 FM. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el Presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tobar Primer Vicepresidente, Eduardo Pulgar Segunda Vicepresidenta, Angélica Lozano Correa El Secretario General, Gregorio Gerhash Pacheco Y la Directora Administrativa, Astrid Salamán Carragí Y sin más preámbulos, les contamos los hechos que fueron noticia esta semana en la Cámara Alta Senadores piden debate de control político para buscar culpables en los diferentes casos de vulneración de los derechos de los niños y niñas El senador Velasco radica proyecto de ley para eliminar MICO en la Ley de Contratación Pública Promover el desarrollo turístico marítimo en Colombia El debate que se llevó a cabo en la Comisión Cesta La senadora Miriam Paredes del Partido Conservador hace un llamado al Gobierno Nacional tras los actos de violencia presentados en el Pacífico Nariñense Piden decretar emergencia económica y social en las fronteras colombo-venezolanas Solicitud del senador Edgar Díaz Plenaria de Senado niega objeciones del presidente al proyecto de ley que busca establecer normas de protección contra los abusos a los servicios de energía y gas Senador Iván Náme busca que los trabajadores colombianos puedan escoger el fondo pensional que más les convenga Las ministras de Justicia Gloria María Borrero y del Interior Nancy Patricia Gutiérrez radicaron en el Congreso un proyecto de reforma a la justicia Senador Luis Carlos Córdoba del Partido Alianza Verde hizo un llamado a sus colegas congresistas para que se debatan sus ideas con altura y argumento Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado Durante plenaria la senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático pidió al bienestar familiar tomar las medidas pertinentes para atender la preocupante situación de desnutrición infantil que se está presentando en el departamento de Risaralda La senadora Guerra dijo que no solo en la Guajira mueren los niños por desnutrición y que es necesario que el gobierno nacional esté atento a este tema en todo el territorio nacional Ya van más de 12 casos registrados en Risaralda especialmente en las comunidades indígenas del departamento Esta constancia es para llamar la atención del ICBF y por supuesto del Ministerio del Interior para que se mire el caso porque es inaceptable que sigamos con niños muriéndose por desnutrición Parece ser que gran parte del problema que fue un poco lo mismo que se vivió en la Guajira que aquí estuvieron varios senadores como el senador Enríquez y otro pendiente del tema Se debe también al manejo con las comunidades y a la forma como ellos están dando la alimentación a los niños Por eso para que no sigan muriendo más niños de hambre En este mismo sentido la protección de los derechos de los niños y de las niñas se pronunció el senador santandereano del partido Cambio Radical Richard Aguilar Quien hizo un llamado a las directivas del ICBF y a la ministra de educación para que tomen las medidas necesarias que permitan colocar en cintura a los jardines que siguen maltratando y abusando de los menores de edad Hace unos años se presentó un caso en Fundación Magdalena donde murieron 30 niños incinerados en un bus Se abrió el debate público y se determinó poner en cintura a los transportadores escolares Pero en noviembre del año pasado en Bucaramanga denunciaron el caso de un docente que estaba maltratando cuando alimentaba a un menor de edad Y hace unos días un menor de 10 meses en Cali fue presuntamente agredido por un docente Pero las pruebas llevan a que tuvo una fractura en una pierna y tuvo varios golpes Aquí el debate que queremos abrir es la protección de nuestros niños, niñas y jóvenes Y el papel que están jugando los jardines escolares privados En el año 2017 se presentaron según el ICBF 24.000 casos de maltrato contra nuestros niños Y de enero a marzo del año 2018 se han presentado 5.870 casos Preocupa también la situación en Bogotá La Secretaría de Desarrollo Integral ha manifestado que 58% de esos jardines no cuentan con los protocolos adecuados Para tener las alertas tempranas en caso de maltrato Y el 62% no cuenta con medidas para prevenir el maltrato Y mucho menos para la denuncia de casos de violencia sexual Maritza, asimismo el senador John Harold Suárez Vargas del partido Centro Democrático Indicó que son graves las consecuencias que dejan los niños este tipo de maltratos Y pidió con urgencia un debate de control político para analizar los cuidados en la primera infancia Como el tema biológico, el tema cognitivo, psicomotriz, socio-afectivo, espiritual de estos menores Pienso que debe programarse un debate para la primera infancia, presidente Porque lo que se tiene ya los requisitos ya existentes se convierten en una lista de chequeo Como es el PI, el plan educativo institucional, el convenio de continuidad para el ciclo siguiente El concepto de uso de suelo, concepto sanitario de acta de visita, licencia de construcción, permiso de ocupación Pero no solamente esa parte, se necesita que sus funcionarios, que las personas Llámese técnicas, tecnólogas, profesionales en preescolar Sean personas que cumplan, que cumplan con los parámetros claros y que puedan asistir a esos niños Dada la sensibilidad del tema, pues entonces son interrogantes O sea, solo basta con cumplir los requisitos formales y de documentación para la apertura de un jardín infantil Pues la respuesta debe ser un rotundo no Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado Un proyecto que busca garantizar mayor transparencia en la terminación anticipada de contratos de asociación público-privada Mediante la modificación de la ley 1882 de 2018 Presentó el senador Luis Fernando Velasco Asimismo propone eliminar el pago de los intereses remuneratorios A terceros en caso de una terminación anticipada del contrato Estamos hablando de aquellos procesos en donde se declare la caducidad y se hable de corrupción Si Ruta del Sol es uno de ellos, evidentemente los socios de esa concesión tienen que responder Y tienen que comenzar a explicarnos cómo y quién fue el que logró meter ese artículo Que favorece al sector financiero Sector financiero que se ha vuelto socio de las obras públicas en Colombia De manera que ahí hay una pregunta que yo estoy planteando Evidentemente cuando salgan a dispararle esta ley Podremos decir como decía el general de la revolución mexicana ¿Dónde está el enemigo? Entonces comience a ver de dónde nos están disparando Entre otras disposiciones, la propuesta del congresista Velasco Define que cuando se establezca la nulidad absoluta del contrato por objeto o por causa ilícita Se deberá proceder a la caducidad del contrato Lo que implica que el contratista será objeto de sanciones Y no podrá solicitar indemnizaciones al Estado Debates de control político en comisiones Durante una sesión en la Comisión Sexta Los senadores debatieron en presencia e integrantes de la Armada Nacional La Dirección General Marítima y la Corporación de Ciencia y Tecnología Para el Desarrollo de la Industria Naval y Fluvial Sobre la necesidad de promover el desarrollo del turismo marítimo en el país El senador Leonidas Gómez Gómez del partido Polo Democrático Habló sobre el incentivo que debe existir en el país respecto a los deportes acuáticos Siendo Colombia una nación con todo el potencial para llevar a cabo este tipo de eventos Para hacer un desarrollo turístico dentro del mar hay que desarrollar la navegación olímpica Hay cientos de miles de deportistas en el mundo buscando en donde pasar las temporadas invernales en sus países de origen Y eso pudiera traer tanto o más turismo que el que está viniendo Y vea, y eso para resolverlo es supremamente fácil Se necesita una marina Eso que vislumbraron los españoles y los holandeses cuando nos fundaron Por lo cual pelearon los ingleses porque querían pelearse el territorio Es por las condiciones geoestratégicas que tiene Cartagena Y ustedes que son los estudiosos No solamente en la parte literaria sino en la práctica Que conocen el territorio Seguramente saben en donde encontrar el sitio apropiado Para diseñar una marina en donde se puedan hacer campeonatos de nivel olímpico Especialmente de navegación a vela Que hoy en día es una de las actividades más atractivas que hay en el mundo entero Asimismo la senadora Criselda Lobo se refirió a la implementación de un pensum educativo Que eduque a los turistas aportando al desarrollo del turismo marítimo La riqueza tan inmensa que tenemos Y la necesidad urgente de que nos demos una legislación marítima Pero no solo la legislación También acompañada de un pensum educativo Mire señores, nosotros en el centro del país no conocemos el mar Si lo conocemos porque vamos como turistas y nos bañamos allá Y recorremos las playas Pero conocemos esa riqueza que hay Ese mundo que es el mar Nosotros no De ahí la necesidad de que debemos generarnos una cátedra del mar Que nuestros niños empiecen desde pequeños a conocer A saber qué es lo que tenemos Porque a partir de ahí lo defendemos A partir de ahí tenemos sentido de pertenencia Finalmente el presidente de la comisión El senador Antonio Luis Zavaraín Mencionó que se creará una subcomisión Para debatir los temas marítimos nacionales La cual estará integrada por algunos de los senadores de esta comisión La Dimar, la Coctemar, académicos de las universidades Sergio Arboleda e integrantes de la Armada Nacional Voces del Senado En plenaria la senadora Miriam Paredes del Partido Conservador Hizo un llamado al Gobierno Nacional Tras los constantes actos de violencia Que se han presentado en el Pacífico Nariñense La senadora relató el preocupante asesinato de tres ciudadanos Con consternación recibimos la noticia Que el día sábado Se hallaron en el municipio de Barbacoa Los cuerpos sin vida de los señores Albeiro Pérez, Guerlín, Pantoja y Luisa Azcuntá Tres transportadores que habían salido a distribuir combustible En el Pacífico Nariñense Que habiendo sido secuestrados el pasado domingo Y según información Sus familiares ya habían cancelado El día miércoles una recompensa de 100 millones Para que fuesen liberados No resultó suficiente para que fueran entregados con vida Es preocupante que hoy la ciudadanía nariñense No sienta el apoyo del Estado Los ciudadanos tuvieron que ir en búsqueda de los cuerpos Sin ningún apoyo de las autoridades El día viernes en la madrugada Se juntaron y pagaron una lancha Y vía río Telenvide Se embarcaron en la vereda del Arenal Y comenzó la búsqueda de voz a voz Seis horas después se encontraron dos cuerpos Y el sábado el tercero Este tipo de actos son reprochables Y no pueden seguir sucediendo secuestros Dentro del territorio nacional No es posible que nuestros ciudadanos Sigan corriendo peligro Y que no puedan desplazarse con tranquilidad La senadora Miriam Paredes Además pidió a las autoridades Que fortalezcan las políticas de seguridad nacional En el territorio Pues estos hechos están afectando A toda la población civil En el municipio de Barbacoa, Nariño Voces del Senado Ante la grave situación Que se presenta en la frontera colombo-venezolana El senador Edgar Díaz Pide decretar la emergencia económica y social Asimismo hace un llamado al gobierno nacional Y a la comunidad internacional Que se entre más los ojos en esta población Y no permitir que se llegue a peores situaciones Este crecimiento inusitado Demográficamente hablando Ha generado múltiples problemáticas De índole económica y social Para nuestro apartamento norte de Antander Y los demás departamentos fronterizos Debo resaltar la solidaridad del pueblo colombiano En la atención humanitaria E incluso el deportamiento institucional En sectores como la salud Procurando prestar este servicio básico A toda persona sin distingo de nacionalidad Para citar tan solo un ejemplo Hoy en Cúcuta nacen más hijos de padres venezolanos Que con nacionales Situación que afecta significativamente La pirámide etaria de la ciudad Sobredimensionándola Y requiriendo mayor inversión sectorial De orden nacional Lo cual desafortunadamente No ha llegado de la manera esperada Esta constancia es un llamado al gobierno nacional Para convocar organismos internacionales Que se solidaricen ante la problemática Y decretar la emergencia económica y social De la frontera Con el efecto de que se haga Una intervención inmediata Y diferencial En esta zona del país Tomando medidas de excepción Que garanticen Una solución inmediata A la problemática Que estamos viviendo Seguimiento a proyecto de ley La plenaria del Senado Negó las objeciones del Ejecutivo Al proyecto de ley Que busca establecer Normas de protección Y garantías contra abusos Hacia los usuarios De los servicios públicos De energía y gas El Senado Laureano Acuña Indicó que esta iniciativa Refuerza los mecanismos De protección de los usuarios Y es así como toca temas sensibles Como tienen que ver Con la revisión De las redes internas Dándole la oportunidad Señor presidente Estimados congresistas Al usuario De tener la opción De poder definir Y escoger Una empresa Que tenga todas las garantías Para que estas revisiones Se hagan Con quien ellos consideren Y con las empresas Que tengan La certificación Y la dignidad Para poder hacerlo Y no la misma empresa Que le presta el servicio O sea que La ley presenta La modalidad de escogencia Por parte del usuario De igual manera Señor presidente Esta misma ley Plantea en su articulado La posibilidad De que El control de legalidad Se haga por las comisiones De regulación De manera permanente En los contratos De uniformidad Que se establecen Con los usuarios El congresista Acuña También indicó Que en caso Que exista Reconexión De los servicios Esta no debe ser asumida Por los usuarios Las noticias legislativas En voces del Senado Continuamos en voces del Senado Y les contamos Que el senador conservador Juan Diego Gómez Pidió abrir el debate Sobre la prohibición De la dosis mínima O la dosis De aprovisionamiento Debido al incremento De estas sustancias En los niños Y jóvenes colombianos Además del aumento De los cultivos ilícitos Vemos las noticias Por cualquier medio De comunicación Virtual Escrito Televisión Cualquier medio De comunicación Y encontramos Que hay cargamentos Que descubren En todos Los países del mundo Siempre aparece Es el nombre Y yo sí creo Que con la iniciativa Que el partido Conservador Radicó Para la prohibición De la dosis mínima Articulando La medida Que ha tomado El presidente O que ha planteado El presidente Para la discusión Con el decreto De confiscar La dosis mínima Que se puedan retirar En la calle Es necesario Que definamos Un protocolo Que definamos Un procedimiento Y no terminemos Legislando Al contrario De donde va El mundo Y al contrario De donde va La sociedad Si la guerra La está perdiendo El mundo Contra las drogas La discusión La tenemos que llevar Más allá Teniendo en cuenta Que tenemos que priorizar La protección De nuestros menores de edad La protección De los colegios La protección De los entornos Educativos En el país Pero tenemos Que abrir la discusión De fondo Para revisar Cuál es el camino Que tenemos que seguir Y acabar con este flagelo Que afecta a todos los ciudadanos Proyectos de ley Que inician su trámite En el Senado Por iniciativa Del senador Iván Leonidas Name Del partido Alianza Verde Se presentó Un proyecto De ley Que busca Que los trabajadores Puedan escoger El fondo pensional Que más les dé confianza El congresista Name Puntualizó Que este tema Genera gran incertidumbre Y preocupación Para muchos colombianos Vamos a abrir la puerta Para que el colombiano Pueda de nuevo Escoger Sin tantas minifaldas Como en el tiempo En que engañaron A los colombianos Los fondos privados La nueva posibilidad De su pensión Para que el congreso Le dé Como debe ser Al hombre de la calle Al colombiano Que nadie representa Y por el que pocos hablan La oportunidad De revivir Su esperanza Y tener la opción En Colombia De volver a apostarle A sus años mayores A sus años mayores A su bienestar Y al fondo pensional Que realmente Más le convenga Y no que siga La esclavitud contemporánea De unos fondos Que representan Solo los intereses De unos pocos A quienes han enriquecido Empobreciendo No solamente La opción Del colombiano Sino La esperanza Y la ilusión De una sociedad entera Voces del Senado Un llamado Para que a los pueblos Indígenas No se les maltrate Cuando exigen Sus derechos Hizo la senadora Victoria Sandino Del partido FARC La congresista Indicó que la ley 1448 De 2011 Reparó en parte A las víctimas Del conflicto Pero esta No estableció Un tratamiento Diferencial Para los pueblos Étnicos Así es Como el pasado 5 de septiembre Hermanas Y hermanos Envera Que estaban Ante el edificio De Avianca Solicitando Exigiendo A la unidad De víctima Que pudieran Que pudieran Ser escuchados Y que pudieran Ser atendidos Y restituidos Sus derechos Lo cierto de esto Es que La respuesta Que tuvieron Por parte del Estado Fue la represión La represión Por parte de la policía A través De golpes A través De gaseadas Y de atropellos A toda esta población Que estaba Haciendo Una manifestación Pacífica Nuestro llamado Al Congreso Al Gobierno Nacional Al Congreso Que se pronuncie Al respecto Es que podamos Hacer el llamado Al Estado Colombiano Para que le sean Restituidos Los derechos A este pueblo Étnico Que lleva tantos años Aquí En Bogotá Proyectos Proyectos de ley Que inician Su trámite En el Senado En Secretaría General De Senado Las ministras De justicia Gloria María Borrero Y del interior Nancy Patricia Gutiérrez Radicaron un proyecto De reforma A la justicia Con esta reforma Se busca Mejorar La eficiencia De la administración Judicial Y tener más Cercanía Con la ciudadanía La ministra De justicia Gloria María Borrero Indicó las razones Por qué es necesaria Esta reforma A la justicia Colombiana Recalcando Que esta iniciativa Tiene tres ejes Específicos Escuchemos Las palabras De la ministra Borrero Los tres ejes Fundamentales De esta reforma Son Providad Transparencia E integridad Y ahí Por ejemplo Suprimimos Las funciones Electorales Que tienen Las altas Cortes Y dejamos Solamente Como está En la constitución La del fiscal General Aumentamos Las inhabilidades De los magistrados De las altas Cortes Tomamos Medidas Para que no haya Bloqueos Institucionales Y para que las Elecciones Se hagan Rápidamente También Tratamos De restaurar Con algunas Medidas La confianza En las altas Cortes Permitiéndole A las salas Plenas Poder Suspender Algunos De los miembros Que hayan Tenido Conductas Indebidas Mientras Ocurre El proceso De indignidad O el proceso Penal Como aforados Estamos Aumentando Los requisitos De experiencia De los magistrados Estamos Creando Las audiencias De confirmación De los designados Tanto Ante las salas Plenas Como Para el caso De la corte Constitucional Ante el senado De la república Estamos Estamos También Presentando Alternativamente Una modificación A la ley Quinta Para agilizar Los procesos De la comisión De acusaciones Y aclarar El antetuicio Político Y el juicio Penal Estamos Reformando La disciplina Judicial De los magistrados Y jueces Y estamos Volviendo A los periodos Institucionales Tanto Del fiscal Procurador Contralor Y defensor Del pueblo Por último La ministra Borrero Aclaró Que la tutela No se restringe Sino que Se fortalece Voces Del senado El senador Juan Luis Castro Córdoba Del partido Alianza Verde Hice un llamado A sus colegas Congresistas Para que Debatan Sus ideas Con altura Y argumentos Y no con Acusaciones Personales El congresista Argumentó Que muchas De estas Conclusiones Son tomadas Como propias Por los simpatizantes Políticos Afectando La convivencia De los colombianos Cada uno De estos votantes Nuestros Está pendiente De la actitud De cada uno De nosotros Para así tomar Posturas Con respecto A cada uno De los temas De interés General Y esto último No tiene nada De malo El problema Es cuando nosotros Como congresistas No nos dedicamos A debatir nuestras ideas Con altura Y argumentos Sino a lanzarnos Acusaciones personales Que verdades Infundadas En nada Le aportan A la sociedad Así suene utópico Yo lo que quisiera Es invitar A este congreso Que se concentre De aquí en adelante Más en el debate De las ideas Y en la argumentación De los puntos de vista Y menos en las acusaciones Personales O partidistas Para ese tipo De acusaciones Hay otras instancias De carácter judicial Yo creo que los colombianos Esperan que desde nuestra experiencia Y nuestros argumentos Los guiemos Para que juntos Tomemos decisiones Por un mejor país Para todos No para que odien A terceros Que al final Nada tiene que ver Con ellos Mi llamado Es a que debatamos Como sucede habitualmente En muchos países La educación Empieza por nosotros Y disminuir el hoyo Entre los colombianos Es una de nuestras responsabilidades Voces del Senado En plenaria del Senado El senador Alberto Castilla Del partido Polo Democrático Leyó una denuncia Que sucedió En la región De Catatumbo Que el día 8 de septiembre Miembros Del batallón De operaciones Terrestres Número 10 De la fuerza De tarea Vulcano Torturaron Al señor Fiverr Márquez A quien le colocaron Una bolsa Plástica En la cabeza Pretendiendo Asfixiarlo Este es un hecho Muy grave Que quiero Denunciar Y llamar la atención De igual manera El 8 de septiembre Algunos miembros Repito Del batallón De operaciones Terrestres Número 10 Le dicen Al señor Presidente De la asociación De juntas De acción Comunal De la Trinidad Esto es En el municipio De convención Que los campesinos Eran cómplices De la guerrilla Comillas Que al que les diera papaya Lo vieran solo Lo iban a matar O a desaparecer Asimismo Su colega Alexander López Narró unos hechos Que le presentaron Los trabajadores Portuarios Afiliados Al sindicato SNTT En el puerto De Buenaventura La denuncia La denuncia Que presentan Los trabajadores Que hoy Por demás Se encuentran En huelga Y ya cumplen El día de hoy Siete días En huelga En este puerto Tan importante De Colombia Se fundamenta En el desconocimiento Del código sustantivo Del trabajo Y además De esto En una persecución A la organización Sindical Que afecta La normal Convivencia En este puerto De Colombia La denuncia Que quiero hacer Hoy Es dirigida A la señora Ministra del Trabajo Pero también Al señor Procurador General de la Nación Para que la Ministra Intervenga Y ejerza Sus funciones Y su competencia A efectos De proteger Los derechos De los trabajadores En el puerto De Buenaventura Y al señor Procurador Para que investigue A los funcionarios Que están desarrollando Conductas Omisivas Y no están Cumpliendo Con su deber Voces Del Senado Llegamos al final De esta emisión Y queremos Invitarlos A que nos escriban A través del Correo electrónico Voces Del Senado Arroba Senado .gob.co Y nos cuenten Las dudas Sugerencias Quejas Reclamos Y los comentarios Que tengan Frente a los temas Legislativos Un feliz domingo Para todos Recuerden Escucharnos Los sábados Domingos A partir de las 7 y 30 De la mañana Somos voces Del Senado En la dirección Raquel Gutiérrez Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia De Colombia